Si tienes un teléfono Oppo Reno 10 y tus videos que grabas se miran de esta manera como puedes ver, cuando uno va caminando, vas grabando y se miran así como temblorosos o detectan donde vas caminando los pasos, miren que tiembla mucho el video la cámara no trae para estabilizar el video como los teléfonos Samsung aquí la única manera de hacerlo, para que los videos no se vean así, tan temblorosos nos vamos a lo que es, este video lo acabo de grabar para hacer la prueba, para que vean como les digo, miren aquí está el video, entonces voy caminando y se mira que va temblando la pantalla que vamos a hacer, nos vamos a ir a lo que son las fotos y aquí en fotos está el video que acabo de grabar, aquí está, miren si se dan cuenta, aquí está, una vez estando aquí en las fotos tocamos la pantalla y se nos desprende unas opciones aquí abajo y le damos en editar le damos en editar y aquí en este pantallita que es para estabilizar el video le damos clic y la aplicación empezará a estabilizar el video para que ya no se vea cuando van caminando ya ven que de repente van grabando, como les digo los teléfonos Samsung traen un estabilizador de video el Oppo Reno10 no trae, pero podemos hacer esta opción, ahora sí, ya lo estabilizó le vamos a dar play para ver la diferencia ahí está, miren, se ve la diferencia lo voy a guardar para que vean y vamos a comparar más bien este uno y otro aquí lo vamos a guardar para que ustedes comparen el video anterior o más bien el video original y van a ver que no cambia la imagen la calidad de la imagen sigue siendo la misma ok, aquí ya tenemos este, miren el video original que es este y se ve que va uno caminando, miren, tiembla mucho la pantalla ven y el video original sería este digo más bien el video que hemos editado si se dan cuenta cambia mucho la diferencia ya no se ve ese parpadeo de la cámara, miren y de esa manera, obviamente, pues los videos se van a ver de mejor calidad este es el que hemos estabilizado y este es el original vean como se ve cuando uno va caminando se dan cuenta entonces si su teléfono Oppo Reno10 como les digo, no tiene la opción de estabilizar video pueden usar esta opción y una vez que ya lo estabilicen pues ya nomás eliminan la versión temblorosa y ya se quedan con esta así, con la que está estabilizada y de esa manera, sus videos sus videos se van a ver de mejor calidad así es que yo les comparto este tip para su Oppo Reno10, amigos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!